hola qué tal cómo están nos encontramos en una ciudad de la provincia del estado de puebla aquí hay una tienda en el centro donde venden algunos trompos de madera es una juguetería vamos a ver qué encontramos por lo que podemos ver aquí tienen un muy buen surtido miren allá se ven ya los trompos de plástico y aquí están los de madera vamos a verlos por aquí aquí hay unos trompos muy coloridos aquí están los de encino y acá están los clásicos los trompos de plástico los que ustedes ya conocen pero ahorita nos vamos a enfocar a lo que serían los trompos de madera aquí tenemos uno muy colorido este me gusta este me lo voy a llevar y estos son los trompos clásicos de madera este es el campeón de los trompos de madera el clásico de encino al natural este no viene decorado hay que escogerlo muy bien que no venga ovalado que la punta no venga chueca porque si la punta está chueca no va a estar muy estable siempre va a ser un trompo bronco como se le llama en el mundo de los trompos todavía se pueden conseguir trompos de madera vayan a las jugueterías si están en provincia de en cualquier lugar de méxico en cualquier ciudad normalmente es más fácil conseguirlas y la verdad no son caros están muy baratos a comparación de los trompos de plástico que rondan hasta los 100 pesos estos los consigues por menos de la mitad bueno así es que sorprendan a sus amigos sacando un trompo de madera retenlos reten a sus amigos que tienen trompos de plástico y sorprendan los ya que los trompos de madera son más difíciles de conseguir y la verdad se armarían buenos los picotazos se traten de conseguir trompos de madera y enfrentense con sus amiguitos que tienen trompos de plástico se pondrá muy buena esta batalla aquí estamos viendo uno de los trompos reciclados este trompo es macizo este no lo puedes romper tan fácil porque no viene hueco entonces es como muy resistente así es que ustedes pueden organizar buenos concursos este trompo es un trompo campeón vamos a llamarlo así porque tiene mucho poder es prácticamente indestructible así es que vamos a ver estos de madera me voy a llevar uno que está decorado me voy a llevar dos de encino este no porque este es bufito este es como de una madera de pino es más ligero este si le entran muy fácil los picotazos pues sí así que ya saben si quieren sorprender a sus amigos con un trompo diferente comprense uno de estos miren de los que vienen al natural o si les gustan los decorados también funcionan vamos a ver qué tal bailan y 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 ah ah perrillo tío ahora ya les está fallando pues que tal amigos como vieron estos trompos son un poco difíciles de manejar miren aquí podemos ver que este trae una punta de remache este ya está listo para usarse y bailarlo pero vean el que sigue este trompo de madera que tenemos aquí trae una punta de clavo aguas ahí hay que limarlo antes de echárselo a la mano porque si te puede lesionar es como una broca y miren este es el trompo reciclado este es macizo este no es hueco trae la punta como uno de los clásicos de plástico pero es muy importante que en el trompo tradicional de encino antes de que lo uses hay que limarlo un poco para que no te vaya a lastimar la mano cuando te lo pongas en la palma aquí podemos apreciar los tamaños miren aquí tenemos uno de madera contra uno de plástico en tamaño como pueden ver si es mucho más grande así que ya lo saben amigos sorprendan a sus amigos rétenlos cómprense un trompo de madera que es mucho más pesado manejenlo bien antes de salir a retarlos porque si no lo manejan bien pues quedarían mal en lugar de quedar bien verdad pues así es amigos nos estaremos viendo en próximos vídeos entrenen mucho para que sean los próximos campeones pues les mando un saludo y nos estaremos viendo en próximos vídeos hasta pronto ¡Suscríbete al canal!